Este panfleto que anuncia una presunta limpieza social circula por la Comuna 5 de la ciudad. En el documento, hecho al parecer por un grupo delincuencial, aparecen los nombres de varias personas, las cuales presuntamente los delincuentes no quieren ver después de las 10 y 30 de la noche en la calle o no responderán, según el panfleto, por la vida de los mismos. Respecto a estas informaciones, decirle a los ciudadanos que la Policía Nacional no tiene ningún lugar vedado, que estamos investigando, estamos verificando y esclareciendo qué fue lo que sucedió. Sin embargo, estamos verificando con nuestros investigadores la contundencia y la veracidad de esta información. El oficial aseguró que investigan la veracidad del panfleto. Agrega que ya adelantan las investigaciones para dar con los responsables de estas intimidaciones. Ya dedicamos un grupo de policía judicial con el fin de que tome cartas en el asunto y verifique respecto a este caso qué fue lo que sucedió para evitar que se presenten hechos de lesiones personales o en el peor de los casos homicidios. Según algunas informaciones obtenidas por Enlace Noticias, varios de los nombres que aparecen en el panfleto sí corresponden a hombres y mujeres que viven en la Comuna 5 del Puerto Petrolero.